Música Eso Eso está como cultivo Eso saludos hola buenas tardes espero que estén todos bien chuchi saludos y tenía mucho que no sabía de ti niña si todo bien gracias a dios este live que estoy haciendo para darle las gracias a todas las personas por su apoyo guau yo sabía que yo era querida obviamente pero pero en estos momentos en los momentos por los cuales yo estuve pasando que uno conoce quién es quién yo no quiero dar detalles porque recuerden que no quiero que siga este tema por respeto a ustedes mismo a mí y a las personas que me apoyaron pero está todo bien yo estoy en mi casa desde ayer temprano no pasó nada simplemente fue un tema con el tema con los policías obviamente ustedes están claros que siempre he dicho que la marihuana no es legal pero siempre le he sido sincera yo fumo marihuana cuando termino de trabajar siempre le he dicho no ando incitando a las personas en las redes sociales que lo hagan porque estoy clara que es ilegal pero ustedes saben como a veces son como tratan a uno los policías de nuestro país la gente de la dncd son mira gente me dieron un trato espectacular estaban también indignados por yo llegar hasta allá porque por el disparate por el cual yo llegué pero no hay problema yo tomo todo esto como experiencia lo que sí coño sería bueno que en nuestro país tan hermoso que no quiero irme de aquí siempre lo defendido que le den un poquito de educación a los policías al momento de deparar al ciudadano yo me paro yo no ando con yo no yo no ando en problemas yo soy una tipa que soy amiga de los policías y la mayoría me conoce porque tengo negocios y el que no está frío con la policía no tiene nada en este país realmente pero no fue la forma de pararme no fue la forma de pararme no es la forma de parar al ciudadano me entiende y ustedes saben que es así no defiendo el tema de la marihuana porque estoy 100% consciente de que es ilegal en mi país pero lamentablemente yo fumo marihuana yo fumo marihuana por mi estrés yo fumo marihuana por mí por mi diario vivir y por eso fue que dejé la juca a ustedes yo le expliqué todo lo que tú tienes es vendiendo y lavando what ok no te voy a responder porque realmente hay mucha gente que me quiere y y merecen respeto y merecen que yo este live lo hago por la gente que me apoyó gracias por todo señora apareció gente yo no sé de dónde aparecieron siete abogados para mí porque personas que me conocen enviaron inmediatamente yo no tuve que levantar nunca un teléfono ni siquiera para hacer una llamada a mis familiares y asumir mi responsabilidad esa marihuana es mía esa marihuana es mía y esa marihuana es mía porque yo ando con mi familia yo no voy a involucrar a mi familia en cosas que yo sé que que mis hermanos ni siquiera fuman entienden esto es una experiencia más y más nada mucha gente me escribió no sé si pueda responderle a todo el mundo porque son demasiados mensajes ayer cuando llegué abrí un abrir mi teléfono y decidí cerrarlo porque no sabía cómo iba a responder a todo el mundo pero seguimos aquí dando lo mejor de mí ustedes conocen mi corazón ustedes conocen mi comportamiento ustedes saben que yo no incito a las cosas malas estoy claro lo que es bueno y lo que es malo lo que a mí no me gusta que me falten el respeto absolutamente nadie yo por la falta de respeto si tengo que morir me moriré porque si yo te si yo voy con respeto hacia tu persona yo espero recibir lo mismo yo entiendo que estoy en mi falta pero coño deberían de dar un poquito de educación a los policías para parar al ciudadano y más a las a esa hora de la madrugada ustedes saben que yo estaba trabajando vi que mi amor yo estaba trabajando en en bcl y luego me estaba me estábamos bien movilizando a otro lugar y ahí fue que sucedió de hecho yo vi los policías me pasé de la calle por la cual iba a doblar que en la calle que yo estaba y decidí de retroceder vi uno de los policías que yo lo conocía y le bajé el cristal cuando me tocaron fuertemente me tocó otra persona que yo no lo conocía andaban dos y y ahí se formó el atercado pero gracias a dios estamos aquí no le dimos el gusto a personas que que verdaderamente no quieren un bien para ti personas que alegan cosas que no que desconocen de las personas ustedes saben cómo yo me manejo ustedes saben lo que yo trabajo ustedes saben lo que yo hago y si por yo fumarme un tabaco de marihuana a mí me van a condenar pues soy condenada pero yo no voy a decir nunca que eso de otra persona siendo mío nunca lo voy a hacer yo tampoco entrego mi cuarto yo no tengo que darle cuarto policía yo no tengo que entregar mi dinero yo no vendo drogas yo no hago cosas mal hechas yo no no yo hago de todo para aportar al país yo soy una persona que brindo trabajo yo soy una persona que pago impuestos yo soy una persona que hago todo 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 por el bienestar mío de mi familia y por colaborar a nuestro país que uno es joven que uno tenga un comportamiento que no es el mejor yo trato diariamente de mejorar mi comportamiento no soy dios no soy la mejor pero he cambiado un 100% de lo que era la pomposa en el 2014 cuando usted me empezó a seguir ahora usted puede puede escucharme como me escuche una acción trae una reacción y yo entiendo que en este país hay cosas muchísimas más importantes que atender que estar preocupado no es que estoy diciendo y alegando de que estoy en lo cierto y que está bien lo que yo estuve haciendo pero pero no creo que sea tema para 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 llegar hasta donde llegamos de hecho la misma brigada de la policía le decía me eso no procede suelta eso el policía suelta eso eso no procede pero cuando el daño te lo quieren hacer camina pero papá dios tú supiste que dice eso no va y eso no va con los hijos de dios nadie se mete nadie se mete y yo soy una persona que no le hago daño a nadie es una persona que no ando en la calle el que me conoce sabe que yo lo único que sé hacer es salir de mi casa trabajar y compartir con los míos más nada usted no me ve en el medio buscando sonido usted no me ve en el medio haciendo show usted no me ve en el medio haciendo controversia para que usted diga la pomposa ni por bien ni por mal yo pago por no sonar yo pago por no se mencionar el vídeo que yo hice fue indignada en la madrugada porque ya no sabía qué más hacer porque hablé tanto con el policía que llegamos a un término que no debimos llegar y fue por la forma en la cual él nos para porque coño a la derecha parece no hay problema nosotros somos gente buena nosotros somos gente de bien nosotros somos gente que no conoce todo el mundo porque no pararnos yo me paro y le digo mira yo estoy fumando porque porque el olor obviamente va a dar y para que no se alarguen las cosas no mi amor este fue el pan no voy a seguir hablando porque porque ya el tema se resolvió pero pero deberían de tener un poquito más de manejo y más con la gente que lo que quiere crecer y quiere quiere brindar cosas positivas a nuestro país yo no soy la mejor vuelvo y repito pero yo necesito que el coño que no sabe a quién usted va a parar y obviamente tienen que saber que cuando una persona anda en ese tipo de vehículos porque lo puede tener no es un delincuente no va a andar atracando en ese tipo de vehículos que llevando para usted pararlo de esa forma tan agresiva una persona que anda en ese vehículo es porque puede andar y tiene que ver cómo y tiene que ver tiene que saber que puede tener ese vehículo ese vehículo no tiene todo el mundo señores y están todos que fumen la casa por ellos como siempre me gusta ya no me lo van a creer en esa llegó no se fuma se ha llevado no huele no huele a marihuana es cuando las cosas van a pasar te pasan y yo hubiese preferido que pasen así porque podría pasar pasar peor ese día no fue mi mejor día ni siquiera el viernes desde el viernes yo estaba teniendo controversias en mi vida personal que no entendía y quizás papá dios me estaba librando de algo que llegué a ese término llegó a ese punto sí pero hay que darle gracias a dios por todo india mi amor hay que darle gracias a dios por todo yo no me arrepiento de absolutamente nada yo no me arrepiento de nada yo sí voy a ser mejor persona cada día que es lo que me prometo a mí a mí misma todo el tiempo lo que coño deberían de maltratar un poquito menos al ciudadano de hecho yo llegué a la dnsd y yo de la dnsd yo no puedo hablar absolutamente nada de ninguno de nadie yo no puedo hablar nada porque lo que recibí fue buenas atenciones sin ni siquiera de que excluirme de las reglas que tienen que llevar sino con el respeto que se merece cada ciudadano por ser una persona no dije que tú eres la pomposa que vamos a hacer que te vamos a tener como una muñeca no porque yo no le di cuarto a nadie ahí no hay cuarto para nadie no sé si te entienden pero no hubo maltrato de ninguna parte hubo un respeto hubo para dirigirse a mí hasta para ponerme esposas me pidieron permiso en la dnsd no como el señor que me paseo me paseo por él por el darío cuatro horas con esa ropa que yo tenía y esposada para que todo el mundo me viera y hacer una 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 pampara conmigo no así no sé así no y más con gente que ustedes saben que no andan en nada que lo que yo hago es estar en la venezuela matarme por mi plaza y brindar trabajo deberían de tomar consideración con las personas que en este país pueden brindar trabajar porque aquí trabajo no hay pero gracias a dios por todo vuelvo y les digo los amo no sabía o sea yo sabía que a mí me quería gente pero tanto así gente que ni siquiera me seguía escribiéndome gente buena gente de corazón gente que de hecho de hecho a veces uno tiene gente al lado que uno cree que son de uno y no aparecen en estos casos aunque yo no llame a nadie pero el yo ver personas escribiéndome molestando a todo el mundo qué pasa la pompo aquello señor eso me me engrandece mi corazón me hace saber que lo estoy haciendo bien cada día con eso ya yo me gané un trofeo a mí no me importa las horas que duré lo mal que dormí las cosas que pasé todo el que me vio esposada a mí no me importa nada de eso a mí me importó el amor que sentí de parte de muchas personas que yo ni siquiera sabía ni siquiera conocía ni siquiera entendía que tenían el conocimiento de pomposa y que podían apoyarme bendiciones para ustedes ayer no lo hice porque tenía que descansar no quería de que al mar una un bochincha una cosa yo lo que quería que todo saliera bien para yo poder volver a estar aquí con ustedes con mi familia con mis negocios con todo le pido disculpas a la gente de de 809 lounge en en la en san pedro de macorís que tenía actividad de ese domingo no pude asistir por el mismo caso igual a la gente de del polanco tampoco pude asistir pero inmediatamente volvamos nos recuperemos como tenemos que recuperar nos volvemos a la batalla como siempre chaito pues los quiero mucho